Cuando usted es licenciado, ingeniero Carlos Estrada, coméntenos qué actividad se va a realizar en estos días en la provincia de Manaví acerca de los tordeos de fútbol playa y los seminarios que se van a realizar. Bueno, gracias. Efectivamente, para esta semana en Canoa, en Cantón, San Vicente, en la provincia de Manaví, se ha programado un seminario de fútbol playa, justamente una idea de la Asociación de Fútbol de Manaví en conjunto con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La idea de este seminario es promocionar esta disciplina a otro nivel, que no sea solamente la ciudad de Manta. Yo creo que Manta se ha caracterizado por tener una cuna de jugadores que han demostrado en la selección ecuatoriana tener un alto porcentaje y alta actividad en este deporte. Y la idea también es ya promocionar el fútbol playa a nivel de la zona norte de la provincia de Manaví. Entonces, tenemos playas muy extensas, como Espedernal, Lejama, en la misma San Vicente, Bahía, donde se practica otro playa, pero sin los conocimientos técnicos, como tiene que ser. Entonces, justamente este seminario va dirigido a directores técnicos, a deportistas, que están muy interesados en este tema. Y tenemos, por intermedio de la Federación Ecuatoriana, la participación del Dr. Borke en la parte de medicina deportiva y también la parte del director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol playa. ¿Cuándo se va a realizar? Este seminario se va a dar los días jueves 27, 28 y 29 de este mes. ¿Dónde se va a realizar el evento? El evento va a ser en canoa, tiene que ser en la playa, como es lógico. Así que ese va a ser el ambiente que se va a dar. La idea es que, como le digo, llegue a las personas que están verdaderamente interesadas en conocer las partes técnicas de este deporte. ¿Dirigido únicamente a entrenadores o también a... Entrenadores, tenemos personas que están interesadas en arbitraje. Hoy, justamente el día, el último día, queremos hacer un festival con escuelas de fútbol y con las personas que han estado en el seminario. Y tenemos la participación de dos árbitros que han sido mundialistas, como Quiñones y Quinteros, de la provincia de Emeraldas, que también van a ser partícipes de este seminario. ¿Tuturas participaciones a nivel nacional? Bueno, la idea con este seminario es programar campeonatos a ese nivel, de salir un poco de la parte sur de la provincia de Manaví, como es Manta, y promocionar este deporte a nivel de la zona norte. ¿Y a nivel de selección, algún evento que vayan a tener? Bueno, tengo entendido que la selección ya tiene su calendario de actividades. Acabo de venir de hacer partidos amistosos en Paraguay. Yo creo que está previsto una Copa América en esta disciplina, lo cual es muy importante. Pero yo creo que el más importante también va a ser sacar nuevos valores para que se vaya promocionando el fútbol. Listo.